Era 12 de mayo, pero la temperatura había bajado hasta los 5 o 6 grados, y después de pasarme cuatro días tiritando en mangas de camisa, decidí comprarme algo de abrigo en una tienda de segunda mano, en lugar de hurgar entre las cajas de ropa de invierno. Primavera en Chicago Estaba sentada en mi cubículo con las paredes forradas de arpillera, la mirada fija en el ordenador. Mi artículo de aquel día trataba sobre la vertiente torpe del mal. Habían encontrado a cuatro niños, de edades comprendidas entre los 2 y los 6 años, encerrados en una habitación del South Side, con un par de bocadillos de atún y un litro de leche. Llevaban ahí tres días, moviéndose nerviosos de un lado a otro como polluelos en un corral, picoteando entre las migajas de comida y las heces de la moqueta. Su madre los había abandonado ahí, se había ido a fumar una pipa de agua, y había pillado tal colocón que incluso se había olvidado de ellos. A veces eso es lo que pasa, sin más, nada de quemaduras de cigarrillo ni huesos rotos, un simple descuido irreparable. Había visto a la madre después de que la detuvieran. Tammy Davis, de 22 años, una mujer rubia y rolliza con colorete rosa en las mejillas, en dos círculos perfectos del tamaño de vasos de chupito. Me la imaginé sentada en un sofá desvencijado, sus labios en el metal, una brusca exhalación de humo. Y luego, enseguida, todo empezaba a flotar a su alrededor. Los niños iban quedando cada vez más atrás, mientras ella retrocedía como un relámpago a los años de instituto. Cuando los chicos aún la miraban, y ella era la más guapa, una chica de 13 años, con brillo en los labios que mascaba canela en rama antes de besar a alguien. Una barriga, un olor, cigarrillos y café recalentado. Mi jefe, el respetado y fatigado director del periódico, Frank Currie, se balanceaba sobre sus agrietados hushpuppies, los dientes anegados en saliva marrón por el tabaco. —Oye, ¿cuánto te falta para acabar el artículo? Encima de mi mesa había una chincheta plateada, con la punta hacia arriba. Mi jefe la presionó levemente con la uña amarillenta del pulgar. —Ya casi está. Apenas llevaba escritas unas líneas de texto. Necesitaba más del triple. —Vale, pues machaca a esa hija de puta, envíalo y ven a mi despacho. —Puedo ir ahora. Machaca a esa hija de puta, envíalo y luego ven a mi despacho. —Vale, diez minutos. Quería que me devolviera la chincheta. Se disponía ya a salir de mi cubículo. La corbata se le balanceaba cerca de la entrepierna. —¿Priker? —Sí, Currie. Machaca a esa hija de puta. —Frank Currie cree que soy una blanda. Tal vez sea porque soy mujer. Tal vez sea porque soy una blanda.